Lo primero que diré No vas a cruzar la puerta Aquel hermoso par de piernas Cuentas con medias negras Desde un banco de la barra Lanzaba miradas tiernas Prometiendo con sus ojos Más de pasión eterna Era una mujer extraña Se veía acabada su ropa Me acerqué y le dije Hola puedo invitarte a una copa Que ella dijo al cantinero Un champaña por favor Y yo le dije un tequila Pero que sea del mejor Que ella llevaba medias negras Eso bien recuerdo yo Cuando le dije bailamos Dijo claro porque no Un cuerpo pegado al mío La sangre me alborotó Y después de dos canciones En la boca me besó Ahí en un hotel de paso Las de de Andera volaron También volaron mis dancias Y en su cuerpo a tensar En su clima con unión Nuestros cuerpos se juntaron Quisimos amarnos más Pero las fuerzas nos faltaron Desperté como a las nueve, no sé a qué hora se marchó Solo hay él a las medias negras que me dejó en el tron Me he buscado en aquel bar, pero ella nunca volvió Me dejó sus medias prietas, pero mi alma se llevó